¡Eh! ¿Qué haces? ¡Estamos viendo! ¡Estamos viendo la chacarera! ¿Quién sabe bailar la chacarera doble? ¡Es avance, retroceso, el fombo, el giro y a la vuelta! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Cuando canta enseña que ha puesto un huevo! ¡Así son esas mujeres cuando quieren amor nuevo! ¡La chacarera doble que me aleña el corazón! ¿Dónde andará mi chinita sufriendo calamidades? La noche pasando frío de día necesidades La chacarera doble que me alega el corazón La chacarera doble que me alegra el corazón ¡Segundita! ¡Adén! La china que anda queriendo viene cuando le hace enseña Balanceando las caderas como mulata mishqueña La chacarerita doble que me alegra el corazón ¡Adén! De la pata sale el huevo, del huevo sale el patillo ¡Cómo quiere que no se haga de la cuajada que sí yo! La chacarerita doble que me alegra el corazón ¡Se va acabando el changuí! La mujer que quiere un viejo que será su pensamiento ¡Haga de cuenta que abraza un quebracho cascariento! La chacarerita doble que me alegra el corazón ¡Inafamiti aranguita! ¡Pasye mi capuscaiquí! ¡Custa, susta, muna, justa, soca y tamana, chianquí! La chacarerita doble que me alegra el corazón Como queriendo ir a buscar todas las golosinas del mundo Santiago de Listero interpretando Chacarera doble